Lleva tres años centrada en ser modelo. Maite Urbaneja ha iniciado su carrera con buen pie y desde hace ya un año sabe que han depositado en ella mucha confianza, tanta como para optar a la fase malagueña del certamen de Miss Universo que tendrá lugar a finales de este mes de agosto y que supone una oportunidad en su incipiente carrera. Desde hace tres años me dedico al tema del modelaje, pero hace un año aproximadamente me dieron la gran noticia que la persona que está dentro sabe la ilusión y el sueño que es. El 26 de agosto se hace en el casino de Torrequebrada un casting, somos 26 chicas de la provincia de Málaga y eligen a una, solo puede quedar una y va a pasar al nacional representando a Málaga y posteriormente a España. Estar en esta fase ya supone todo un logro y un gran reconocimiento y para Maite es una oportunidad muy importante. Además se muestra muy orgullosa por el hecho de representar a su municipio en este certamen. Ya está dentro una gran posibilidad y siempre hay que ir con positivismo y esperanza de alcanzar tus sueños como el mío. Muy orgullosa de llevar la banda con mi pueblo encima y a ver dónde llegamos. Gracias. 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 Gracias.